hola que tal mis amigos mis amigas de farming bueno hoy estamos en un nuevo vídeo hoy vamos a seguir con lo que es la sección de modos recomendados hoy vamos a ver un mod que está excelente muy muy realista le da más realismo a lo que es el juego que es el agregado de barro en lo que son las partidas vamos a poder poner barro en cualquier mapa en cualquier partida que ya estemos jugando o partidas no vamos a poder agregar el barro a nuestros nuestros juegos bueno espero que les guste decirlo ahí nos vemos en el vídeo chau 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 bueno vamos con lo que es el vídeo bueno hoy les traigo este mod que está muy lindo que es el mod system que es el agregado de lodo barro a lo que es el juego vamos a poder agregarle aparte de que va a generar barro en los campos que estén arados o preparados para la siembra no cualquier campo que esté pasado el arado o el cultivador el momento de la lluvia se va a hacer barro van a pasar unos minutos unos 10 minutos de juego van a pasar y se va a formar barro y los vehículos se van a hundir van a chapotear en el barro está muy lindo y si no tenemos el sistema de lodos que hay un un mod una un colocable que podemos poner en cualquier parte de nuestro mapa donde vamos a poder ir a comprar nosotros el barro ahí vamos a ir con cualquier vehículo que pueda cargar barro que ya se incorporan directamente en el juego cargamos ese barro vamos lo ponemos en la parte del campo que nosotros queramos y se nos hace se transforma en barro en el momento que lo quiero sacar voy lo junto con una pala y lo puedo puedo liberar el campo de este de este material bueno vamos a verlo lo que es el juego yo aquí en la descripción del vídeo les voy a dejar el link de descarga para que puedan descargar este este mod lo instalamos como instalamos cualquier mod vamos a la carpeta donde tenemos ponemos los mod vamos lo copiamos lo pegamos ahí y automáticamente no hay que modificar ningún archivo de textura ni de nada sino que eso es un mod hoy lo pongo ahí automáticamente podemos podemos usarlo como como si fuese un mod no venimos aquí lo marcamos para que esté para que esté tildado para que lo pueda leer el juego y automáticamente podemos trabajar con esto bueno vamos a iniciar la partida bueno mis amigos una vez que entonces ya nos carga el juego vamos a bueno aquí ya está ya está la partida lloviendo una vez que empieza a lo que aquí lo que es la lluvia cuando pasan 10 minutos de juegos a 10 minutos en la partida sino que 10 minutos en lo que son las partidas de los juegos ya el vehículo se empieza a hundir en el barro y se va a hundir en cualquier campo que tengamos no hace falta que esté cosechado sembrado sea pasto o sea hierba sea esté arado esté cultivado sino que cual en cualquier campo que tengamos nuestro vehículo se van a hundir a cierta profundidad la profundidad máxima la va a alcanzar a los 10 minutos de haber estado lloviendo ven como se nos va a empezar a encajar el vehículo y vamos a empezar a chapotear aquí en lo que es el barro ven que va dejando lo que son las huellas y bueno obviamente que disminuye un poco su velocidad no es una velocidad máxima pero va a disminuir un poco la velocidad ven que las ruedas no traccionan como venían traccionados sino que le cuesta le cuesta lo que es el paso esto lo va a hacer en cualquier superficie y en cualquier superficie que sea campo no campo cultivable va a trabajar de esta forma no vamos a poder meternos aquí en lo que es el barro y vamos a poder chapotear barro y está muy muy lindo el sentido el sentido de que tenemos más realismo lo que es el juego no estoy trabajando en el barro se larga a llover y los vehículos van a encajarse van a estar más en contacto con la realidad no salimos del campo y ya toma de vuelta la altura sobre el suelo aquí nos metemos en un campo que está cultivando trigo bueno aparte de romper el trigo se me va a hacer también se va a empezar a hundir en lo que es el barro ven que no tracciona de la misma forma tenemos campos por ejemplo sembrado con con trigo que también va a chapotear aquí en el barro se va a hundir aquí tenemos un campo que está que tenemos con con cal si si entramos aquí también nos va a pasar de mismo la misma la misma cinemática vamos a hundirnos aquí en el campo ven que cuánto más más libre está el campo es como que se las ruedas le cuesta mucho más mucho más de funcionar aquí tenemos en lo que es el barro está muy lindo o nos da una una cinemática una realidad un poquito bastante bastante mucho más linda no a lo que es el juego aquí salimos aquí tenemos hierba sí y va a pasar lo mismo no vamos a hundir en el campo si todos los campos cultivables van a agarrar el efecto de lo que es el barro vamos a tener barro en cualquiera en cualquiera de los campos no hace falta que lo prepare sino que al momento de la lluvia recuerden que no es en forma instantánea no pasan 10 minutos del juego y aquí ya adquiere la profundidad máxima obviamente que va a empezar a chapotear en el barro apenas empieza a llover al ratito empieza a chapotear el barro pero se va a hundir y se va a hundir como como lo vemos acá este hundimiento lo va a agarrar recién a los 10 minutos de lo que es el juego esto es cuando llueve no cuando llueve se va produciendo se llueve está trabajando en el campo por ejemplo cultivando o arando o pasándole algún rodillo o algo en el campo y si llega a llover la máquina va a empezar a encajarse lo que es lo que es en el barro bueno entonces una vez que deja de llover van a ver que el barro va a persistir por un determinado tiempo y vamos a seguir estando con barro por un cierto tiempo que son más o menos casi lo mismo que antes esos 10 minutos que de a poco va a ir agarrando la la consistencia del terreno nuevamente de estar seco no en que sigue estando en las condiciones de barro bueno obviamente porque acaba de dejar de llover y entonces va a seguir en con el mismo con el mismo estado no pero si ven que es ya va no tiene tanta profundidad como estábamos teniendo hoy no bien que a medida que voy pasando el tiempo ya las ruedas se van a ir agarrando la altura la altura normal bueno una vez entonces que deja de llover pasan esos 10 15 minutos de juego vamos a entrar al campo vamos a ver que ya ahora no no recibimos ese hundimiento por lo que era el barro por la lluvia bueno ahora vamos a ver el sistema de para comprar el barro el lodo no vamos a ver lo que es la tienda vamos a ir a la parte de construcción vamos a ir a parte de edificios y a la yo lo tengo acá en la parte de contenedores vamos a los contenedores y aquí tenemos el estación de llenado de lodo y es una estación obviamente que nuestro campo tenemos que tener campo tenemos que tener para poder poner este lodo tenemos que tener campo a nombre nuestro así si el campo no está a nombre nuestro no nos va a dejar tirar el lodo porque es como comprar que no sé cualquier producto y tirarlo en el campo no vamos a ahí vamos a comprar vamos a ver que si vamos a la parte de las herramientas de los remolques vamos a agarrar vamos a agarrar cualquier remolque y van a ver que aquí abajo automáticamente me aparece la estos productos es el barro y lo que es la suciedad al bien lo que es la suciedad es más que nada para poder por ejemplo tirar en algún costado de la ruta o en algo de eso como que quede más que nada visual no tiene ningún nada como para no tiene ninguna ninguna utilidad aquí tenemos la estación de llenado y tenemos ahí el chanchito jugando en el barro vamos a poner llenado y nos va a decir si queremos poner barro o queremos poner suciedad la suciedad es es como si fuese cualquier producto que lo tiro y es más que nada visual no va a tener ningún efecto el barro si vamos a poner llenar de barro y llenamos nuestro equipo con el lodo con el barro bueno una vez entonces que ya cargamos el sistema de lodos en el lodo en el vehículo vamos a alguna parte del campo que tengamos que vamos a poner por ejemplo descargar vamos a poner a descargar el lodo es como un material común si yo lo voy desparramando lo puedo ir desparramando en el campo como si fuese un producto común y corriente que tengamos aquí ya no tengo que esperar a lo que es la lluvia si yo paso por el lodo por el sistema este de lodo que pusimos vamos a acercarnos para ver si yo paso aquí por el lodo van a ver que enseguida automáticamente ya adquiere la profundidad máxima no no tengo que esperar a que me a que lluevan esos 10 minutos ven que ya el equipo ya empieza a generar esa ese hundimiento no es como que estuviera trabajando y le cuesta también bastante moverse en lo que es el campo una vez que sale del lodo otra vez vuelve al al punto al punto a la altura normal este producto yo lo puedo tirar y lo puedo juntar nuevamente y ponerlo en otro lado una vez que cargamos entonces vamos a tiene que ser terreno nuestro si no no nos va a dejar hacer esta descarga vamos a poner descargar aquí y vamos a ir tirando en cualquier parte de lo que es el campo entonces ya me queda la ya me queda el barro por ejemplo si lo quiero echar en alguna calle interna o en alguna parte del campo ya me queda bueno como algo bastante anegado para poder transitar entonces nada le da muchísimo muchísimo más realismo a lo que es el juego la verdad está excelente antes en el Farming 19 estaba el sistema este de barro pero no lo comprábamos sino que era cuando llovía aquí ya lo podemos comprar después tenemos lo que es la suciedad que es muy parecido a lo que es el barro en lo que es visual pero no tiene la misma no es lo mismo a nivel para poder transitarlo es como si fuese un producto más que yo tiro en el lugar no me cambia la no me cambian nada el transitarlo vamos a poner descargar ven que es como un material más que tiro en el terreno no es más que nada algo visual que yo ahora quiero pasar con el ven que no se desparrama no se hunde en el terreno no se va a más profundidad sino que queda en la superficie del terreno entonces eso no me va a dar ningún tipo de 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 hundimiento más que nada es mugre que hay en el camino ven que no se hunde si bajamos van a ver que la suciedad ¿no? se encuentra como algo que podemos tirar o sea hacer un pozo y tirar al costado podemos más que nada es visual y el barro sí tenemos otra textura si vamos a lo que son los los productos para vender a ver si acá me aparecen me aparece si me aparecen como barro y suciedad no me aparece a ver más al final suciedad estación de llenado de lodo ¿sí? nos venden directamente la suciedad pero no la podemos nosotros no la compramos ¿no? no la podemos vender en cambio lo que es por ejemplo no sé cualquier otro producto sí lo podemos nos los compra la carpintería a ese precio ¿no? pero no para lo que es suciedad más que nada es algo visual no hay todavía utilidad utilidad a lo mejor capaz que en algún mapa de minería o algo de eso de construcción capaz que se puede utilizar como relleno de tierra y demás pero no no es en el general ¿no? aquí tenemos lo que es el barro y aquí tenemos lo que es la suciedad recordemos que podemos comprar estos productos y tirarlos en el campo a modo de como les digo visual ¿no? para no sé transitar en alguna parte de nuestro campo y que sea que sea barro entonces nos cueste más pasar por el lugar pero no no tiene ningún motivo o sea no hay ninguna no puedo ni comprar o sea no lo puedo vender no le voy a sacar dinero a esto lo bueno que nada tenemos este tipo de este tipo de hundimiento que está excelente ahí quedaría excelente lo que es la visual aquí en lo que es el campo bueno mis amigos mis amigas de farming espero que les haya gustado ya se ha servido el video si les gustó denle un like un me gusta no se olviden de suscribirse al canal y bueno nos estamos viendo en otro video hasta luego chau 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 CC por Antarctica Films Argentina